Bueno, me dicen por aquí que arriba, en la salida, que hay pañuelos de papel, para algunos padres se les está cayendo la vaga por ahí. Por eso voy a buscarlos. De tercero de la gaita van a tocar Oscar Bragado la gaita y Diego Ferrero la percusión. Y nos van a tocar la muñeira de Corporales. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.